¿Y cómo hacemos para ampliar la cobertura de nuestro contenido en YouTube? Que lo puedan ver desde otros países y que no se entiendan. Pues por lo pronto hay una herramienta que lo permite. Revisemos de qué trata. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y hoy quiero explicarte cómo utilizar la herramienta de subtítulos, pero puntualmente la traducción automática. Ya en un video anterior expliqué la opción de los subtítulos, en nuestro caso en español, pero ahora revisemos esta herramienta que está genial porque nos va a permitir hacer traducciones, casi digamos en tiempo real, traducciones muy buenas de nuestro contenido. Así entonces vamos para la pantalla y revisemos ese paso a paso para las traducciones automáticas. Para iniciar la tarea entonces vamos a YouTube Studio e ingresamos a la sección Contenido. Yo voy a filtrar mis contenidos por el número de vistas, porque estoy empezando a hacer las traducciones con los más populares inicialmente. Voy a seleccionar este segundo contenido, que es sobre modificar plantillas o patrones en PowerPoint. Una vez allí, ingreso a la sección Subtítulos. Aquí entonces tengo el idioma por defecto, que es español, pero puedo agregar un nuevo idioma. Doy clic en ese botón Agregar idioma, ese botón azul, y me aparece una lista de cualquier cantidad de idiomas. He agregado el inglés y voy a agregar los subtítulos. Aquí tengo entonces la opción de traducir automáticamente. Y esta es la magia de esta función, pues nos va a traducir a partir de ese, digamos, idioma por defecto, que en mi caso es el español, nos va a traducir al inglés. Aquí estamos viendo cada una de las frases, cada una de las partes de los subtítulos, aparece en la parte de arriba en español y en la caja editable aparece en inglés. Si todo está en orden, damos clic en Publicar y ahora tenemos entonces los subtítulos en inglés, los subtítulos de ese video. Pero nos falta además agregar la traducción de, digamos, el título y de la descripción de ese video. Aquí YouTube no nos ayuda tan fácil como, digamos, en el paso anterior en los subtítulos, pero el título y la descripción podemos copiarlos y pegarlos en la herramienta de traducción de Google, en translate.google.com. Simplemente copiamos, pegamos y revisamos, eso sí, que esa sintaxis, que la traducción esté correcta. No recomiendo estar, digamos, 100% seguros, confiados de la traducción que hacen estas herramientas. Es una ayuda muy grande, pero sí requiere una revisión de alguien que domine, digamos, en este caso, el idioma inglés. Lo mismo pasará si queremos traducirlo al portugués, al italiano, etc. Siempre será bueno contar con la asesoría, con la revisión de alguien que domine este idioma. Una vez tengamos esto listo, damos clic en publicar y ahora tenemos nuestro video con subtítulos y título y descripción, tanto en español como en inglés. Revisemos nuestro video. Por defecto, mi experiencia está en español, porque así tengo configurado mi navegador y mi experiencia en YouTube, pero puedo cambiar los subtítulos. En este caso lo he pasado al inglés y estoy revisando esos subtítulos efectivamente en inglés. Ya tengo entonces esta parte terminada. Pero si queremos hacerlo un poco más profesional, tener más control, podemos hacer la descarga de los archivos. Tiene tres formatos y estos archivos, en este caso en formato SVV, los puedo abrir en un editor de texto y empezar a hacer unos ajustes. Aquí tengo el paralelo. A la izquierda está en español y a la derecha lo tengo en inglés. Y puedo, de una manera más cómoda, hacer algunos ajustes, como saltos de línea, hacer quizás hincapié en algunas palabras, incisos, y puedo hacer efectivamente lo que recomendaba, esos ajustes en la traducción. Aquí entonces lo que estoy haciendo es corrigiendo esos saltos de línea para que la lectura, para que la experiencia de los subtítulos sea mucho más legible. Y una vez haya terminado con esto, regreso nuevamente al editor de mi video, edito los subtítulos, pero en este caso voy a seleccionar subir un archivo con sincronización. Y esto es, ya lo edité en mi editor de texto, ya tengo el archivo con las correcciones, con los saltos de línea y voy a subir nuevamente esa información. Lo que hago entonces es subir ese archivo, nuevamente clic en publicar y reviso que todo esté en orden. Es posible que quizás YouTube tarde algunos minutos en hacer la actualización, pero realmente esto es casi que en tiempo real. Estas actualizaciones de subtítulos se dan prácticamente en tiempo real. Y aquí entonces estamos viendo cómo mi video ya tiene las correcciones en saltos de línea. Lo que me corresponde es sentarme con detenimiento y revisar que efectivamente la traducción que hizo de manera automática sea precisa. Y también podemos agregar cualquier cantidad de idiomas. Este mismo procedimiento que hicimos para el inglés podemos aplicarlo a todos estos idiomas que aparecen aquí en YouTube. Y bien, ese fue el procedimiento entonces para las traducciones automáticas de los subtítulos y traducciones de los títulos y descripciones de nuestros videos. Esto definitivamente tributa al aumento de la cobertura de nuestro canal, pues estamos entregando contenido de interés para una audiencia mucho mayor. Es importante, como ya lo mencionaba, hacer una revisión minuciosa de esas traducciones. Pues no toda la traducción nos va a quedar exacta, pero sí que nos va a ayudar mucho esta función de YouTube y de Google. Espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. En este botón que está aquí abajo, diagonal, puedes suscribirte. Además, aquí abajo dejo un video recomendado que seguro te interesará. Cualquier inquietud, pregunta o comentarios, ya lo sabes, aquí en la caja de comentarios voy a estar muy atento para que conversemos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.